Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Estamos Inder en el año 2015. Mi nombre es Feliciano Escobar y yo soy Karina Ángel y próximamente estará con nosotros mi compañero Luis Miguel Osor para conocer y explorar toda la oferta que tiene el Inder para la ciudadanía. Bienvenidos. Hoy en Estamos Inder te invitamos a un desafío contigo mismo, con tu ciudad y con la actividad física. El nuevo complejo deportivo de Campo Amor y sus protagonistas. Las escuelas populares del deporte y sus campeones de lucha olímpica. Y en Inder Activos, un espacio de diversión a disposición de los jóvenes de Castilla y sus barrios aledaños. Estamos llenos de energía. Estamos Inder. Muy bien. Feliciano, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, Feliciano, vamos a cambiarnos para que iniciemos la rutina del día de hoy. Recuerda que este es el desafío. Este es el desafío que te estoy invitando para que participes de actividad física con nosotros en el centro de promoción. Ya sabes que el gran desafío viene el próximo miércoles 27 de mayo, que va a ser el desafío de toda la ciudad, movilizándonos, haciendo actividades como estas que vas a tener el día de hoy. Entonces, cámbiate y te espero para que iniciemos la rutina. ¿Listo? Perfecto, profe. Ya mismo porque veo que entré un poquito retrasado. Bueno, dale. Eso es. Controlado. Apóyanos más atrás, más abajo. Eso es. Pásemos la siguiente. ¿Listo? Muy bien. Puntos primero. Estás acá. Das un paso atrás. Ahí está. Viene de frente. Cuando suba, sube acá de frente. Eso es. Esa es. Listo. Deja tu maleta acá y vamos a entrar a la rutina. ¿Listo? Listo. Extiendes acá. Con equilibrio, cortico. Esquíptico. Tan. Tan. Ahí. Cortico. Allá. Derecho. Allá. Listo. Apenas llevan la primera vuelta, me avisan. Y recuperen. Eso es. Muy bien. Toma aire. Ahora sí dieron toda la vuelta. Tómese este minutico de señal para que recuperen. ¿Listo? Volto arriba. Volto arriba. Perfecto. Perfecto. Duro. Muy bien. Muy bien. Bueno, Feliciano, ¿cómo te sentiste con el desafío de hoy? Bien. Me sentí bien, pero dígame usted. ¿Durito o qué? Yo estoy preparado. Sí, sí, estuvo duro. Feliciano, yo lo veo preparado. De todas formas, hay que seguir entrenando. ¿Listo? Hay que seguir metiéndole durante todos estos días. Recuerda que viene el gran desafío, el 27, es un desafío de ciudad, donde ese día vamos a tener actividades como estas. Entonces hay que seguir todos los días. Recomendaciones, una buena hidratación, un buen estiramiento, una buena activación. Y ante rutinas como las que hiciste el día de hoy, sobre todo trabajar sobre tu capacidad. Lo que hiciste hoy fue tu capacidad. Yo ya te dejo con mi compañera Sandra para que ella ya te dé toda la información pertinente de lo del día del desafío. Y espero que ese día estés con nosotros, participando en las actividades. Seguro que íbamos a estar, profe. Yo vamos a invitar a mucha gente. Bueno, Feliciano. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. Bueno, lo mismo. Bueno, Sandra, cuéntanos pues, para qué es que nos hemos estado preparando. ¿Cuál va a ser ese gran desafío que viene el 27 de mayo? ¿Qué es ese gran desafío? ¿Qué significa para la ciudad? Claro que sí, yo te cuento. Mira, el Día del Desafío es un evento que se da a nivel mundial. Aproximadamente 200 países están participando de este magno evento. Nosotros, Medellín, va a competir contra Porto Alegre, una ciudad de Brasil. ¿Quién puede participar? Todo tipo de población, niños, adultos, adultos de tercera edad. Todo está abierto para toda la población. Actividades, todo lo que puedan hacer, desde una simple caminata. Eso sí, que sea por lo menos mínimo 15 minutos. Tenemos oferta concentrada en la unidad deportiva de Belén. Vamos a tener actividades de yoga, vamos a tener actividades de circuitos recreativos para nuestros niños. Vamos a tener una viejoteca con hora loca para nuestros adultos. Fuera de torneos, relámpagos que se van a llevar a cabo. Va a haber una concentración en la unidad deportiva de Belén, obvio. Vamos a tener también toda nuestra oferta en el resto de la ciudad. Tenemos el slam de aeróbicos que se va a realizar en la ladera. A través de las redes sociales vamos a hacer nuestro reporte. Es una de las alternativas. Tenemos Twitter, arroba Intermedellín. A través de Facebook, Instagram también. Podemos montar ahí nuestras fotografías. También tenemos en WhatsApp un medio también para hacer nuestro reporte. Toda esa información la podemos ubicar fácilmente en la página del Inter www.inder.gov.com. Así que totalmente invitados. Hoy te vi, súper. Yo creo que aquí comenzamos como es. En el barrio Campoamor, lo que antes eran dos canchas de fútbol en Arenilla, hoy es todo un complejo deportivo con gimnasio al aire libre, un parque infantil, zona de juegos de mesa y un tablero para practicar baloncesto. Una obra bien recibida, no solo por quienes habitan en este sector, sino por toda la comunidad deportiva de nuestra ciudad. Estamos entregando un espacio transformado para la vida, para la paz, para el deporte, para la recreación. Entregamos dos canchas excelentes de muy buen tamaño al servicio de nuestra comunidad que reemplazan esas canchas que antes estaban en Arenilla, que eran un problema para la comunidad. Aunque eran algo bueno, porque era para el deporte y la recreación, eran un problema por el polvo cuando estábamos en verano o por el pantanero cuando estábamos en invierno. Hoy tenemos esa transformación y la comunidad está totalmente satisfecha porque está al servicio de ellos, está al servicio de los clubes y de todas las personas que quieren disfrutar del fútbol. También podemos tener aquí práctica de Ultimate, podemos tener práctica de Rugby, de deportes de adrenalina, de Agility. Los compartimos con los clubes deportivos, los compartimos con las juntas de acción comunal, con las HAL, lo compartimos con las ligas deportivas y obviamente la comunidad. Para mí, todos ellos hacen parte de la comunidad. Las adecuaciones mejoran la calidad de vida de quienes habitan en Campoamor y demás barrios de Guayabal. Sin embargo, el beneficio se extiende a toda la ciudad y en especial a los clubes deportivos, que tradicionalmente forman y preparan aquí a las futuras figuras del deporte nacional. Julián Yepes es uno de los formadores de la Academia del Deportivo Independiente Medellín. Él, que conoce la historia de estas canchas, hoy se alegra de poder disfrutar esta transformación. Jugué aquí, muchos hace por lo menos 15, 20 años, jugué fútbol acá en Campoamor y ver que esto siempre se ha llamado la catedral del fútbol aficionado acá en Medellín. Encontrarnos con gente que ahora están en la élite, profesionales que pasaron seguro por estas canchas. Ver este espacio lo van a ver muy enriquecedor para los niños, para los papás, para todo el mundo. El espacio como tal ha quedado muy bueno. Es un espacio que se ha recuperado muy bien para la sociedad. Es un espacio que permite hacer muchos eventos. Yo creo que la gente ahora querrá jugar siempre los partidos acá, querrá siempre estar acá. Si ya de por sí era un referente en el fútbol, ahora con el cambio que pegó esto ya es más llamativo para estar aquí trabajando, jugando o entrenando. Desde su labor como utilero de las divisiones menores del Club Atlético Nacional, John Zapata también expresa su satisfacción porque las adecuaciones facilitan su quehacer. La población de los futbolistas ha mejorado casi en el 200%. Porque han venido más equipos aquí a trabajar. Las escuelas de otros barrios quieren ya trabajar acá. Hay deporteros, hay equipos de mujeres. Ha sido grande, grande el impacto. Trabaja uno más cómodo por el acercamiento que tienen las canchas. Entonces ya es difícil que le pierdan a uno los balones. No tiene que estar a uno a toda hora mirando para todos lados quién se lo... dónde se va a perder o dónde se va a ir. O sea, ir a la cañada o a los bomberos. No, siempre permanece acá gracias a la malla tan alta que tenemos en este momento. Llegamos hasta el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en busca de dos jóvenes campeones nacionales de lucha olímpica. Tuvimos la fortuna de encontrarlos, conocerlos, ver cómo practican, hablar con ellos y con su entrenador. Descubrimos que las escuelas populares del deporte que dispone el INDER en toda la ciudad son el inicio de un camino lleno de logros deportivos para los niños y jóvenes de nuestra ciudad. En este proceso llevamos dos años. Ellos en su carrera deportiva llevan alrededor de seis, siete años. Inician con edades de seis, siete años como pueden evidenciar el chiqui con ocho añitos. Ellos iniciaron su proceso a través de las escuelas populares. El que ellos lleguen acá a entrenar es con recursos totalmente del INDER. Ellos no reciben ningún otro apoyo por ninguna otra entidad. Las escuelas populares están descentralizadas en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos alrededor de seis escuelas populares. Ellos hacen, tiene, cada escuela popular cuenta con dos, tres programas dentro del proceso de desarrollo deportivo. Ellos cumplen acá tres sesiones semanales dentro de este gimnasio, acá en la unidad deportiva. Y cumplen las otras dos sesiones de entrenamiento en las escuelas populares. La idea es que ellos se mantengan dentro de las escuelas, aunque ya marcan diferencia el proceso deportivo que tienen, es porque ellos son el referente, el ejemplo a seguir de los chicos que aún continúan dentro de las escuelas populares. Es un grupo muy especial este año porque tenemos un grupo muy heterogéneo. Realmente tenemos pesedades entre los ocho y los quince años. Tenemos un grupo muy amplio que nunca lo habíamos tenido. Teníamos seis deportistas, los subimos a diez deportistas del año pasado. Para este año ya contamos con dieciséis. Contamos con trabajadoras sociales, con acompañamiento psicológico, con visitas domiciliarias. De alguna manera nosotros garantizamos que estos chicos puedan rendir tanto en lo deportivo como en lo académico. Yo me llamo Óscar Adrián Cueva Ruiz, tengo quince años de edad y soy campeón departamental nacional de lucha olímpica. Yo comencé cuando yo estaba así muy pequeñito, yo comencé como a los ocho años de edad. Yo comencé en varios deportes y era como cambiando, pues como que no servía, pues no me gustaba bien. Me metí a lucha y una vez hubo un torneo aquí en la liga y yo que como campeón, el profesor me dijo que yo me veía como un talento para entrenar acá, que si me gustaría venir a entrenar acá y pues llamaron a mi mamá y todo eso y sí, empecé a entrenar acá y me gustó y gracias a eso ya he viajado en las ciudades que yo, a Bogotá, a Cali y así vamos a seguir. No, eso necesita mucho esfuerzo, mucha técnica y trabajo aquí en la liga con todos los compañeros y pues no fue fácil tampoco, pero tampoco fue tan difícil porque solamente tuve dos combates, pero el primero fue sencillo, pues no tan sencillo, pero ya el segundo ya me dio más o menos dificultad, pero gracias a Dios que es campeón. Mi sueño es pues quedar como campeón olímpico pues en mi meta a largo plazo, a corto plazo ya es seguir en los nacionales, mi ejemplo siempre va a seguir, han sido mis profesores, hay una que Jacqueline Rentería que el día que vino acá y me firmó la truza que ella vino, eso fue como un mero sueño cumplido, que ella haya venido, como mi, pues como se dice, yo a seguir las metas de ella y poder ser campeona como ella, campeón. Soy Luisa María García Mesa, tengo 15 años, soy campeonada nacional de lucha olímpica en Juegos, en campeonato interclubes en Bogotá. Pues no es deporte de hombres, también las mujeres lo podemos practicar porque nosotros también tenemos la capacidad. En entrenamiento sí porque, pues sí porque uno le ve el nivel a ellos muy alto y todo y eso uno como que ve, lo bajonea un poquito, pero igual eso también lo pone a uno más fuerte y todo, por ser los hombres y uno juega más fuerza y más habilidad. Dale. Hoy voy para el núcleo recreativo de la Unidad Deportiva de Castilla. Es un lugar muy divertido en el que espero hacer nuevos amigos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Ah, muy bien. Mi nombre es Karina. ¿Qué es Kanser? Mucho gusto, mi nombre es Jenny. Mi nombre es Kanser. Mi nombre es Kanser. Yo soy mi feo. Y si no, que es que a mí unos amigos del INDEL me dijeron que pues acá yo no quiero recreativo y yo quería saber como qué hacían acá. Mira, nosotros nos reunimos los viernes a las 3 de la tarde, ya que pues es el único lugar que nos queda a nosotros, los jóvenes, porque estamos muy ocupados o en el estudio. ¿Y qué más hacen acá? Pues también trabajamos en temáticas muy específicas como la comunicación asertiva, organizamos eventos. Ay, mire, mi compañero Sebastián también ha participado en muchos eventos con nosotros. Él también te podría contar. Aquí en el núcleo hacemos karaoke, vemos películas, invitamos más jóvenes y afuera, en la unidad también hacemos actividades en las canchas. Lo integramos con muchos más jóvenes. Por ejemplo, vea que aquí teníamos una profesora ahorita, un juego de lógica y nos venía aquí a todos pensando antes de que ustedes llegaran. Y nos gustaría que ahorita usted pudiera participar de este juego. Ah, sí, Ale, pues ahorita yo quiero como conocer más cosas de acá. Como por ejemplo, pues si yo soy como un joven que nunca ha venido y quiero venir, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Es muy difícil o es fácil? No, es súper fácil. Solamente vienes, pues la profesora nosotros casi siempre está aquí en las tardes. Ustedes vienen, preguntan el horario, que es los viernes a las 3 de la tarde. Ustedes vienes este día, ya nosotros estamos acá, te integras, pues ya te presentas con otros compañeros, traes la tarjeta de identidad, que lo esencial, y ya pues es lo más fácil. Ay, pero eso está muy interesante, yo no sabía que todo eso existía. Claro, súper bueno, venimos un rato con nosotros. Ah, sí, claro. Gracias. ¿Se tiene cuántos años? Seis. Seis. Fácil, lógico. Uno, dos, tres, cuatro, 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 siete. Siete. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está muy chévere esto, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, ¿cuándo te vas a volver? Pues no sé, en otra oportunidad, yo creo que sí volveré. Muchísimas gracias. Ah, bueno, pero acá te estaremos esperando. Bueno, chao. Chao, perfecto. Muchísimas gracias, pues los amigos que conseguí acá son muy buenos, pues me cayeron súper bien, son muy amigables y el lugar está muy bonito. Profesor, yo tengo una duda, ¿desde qué edades podemos venir acá? Bueno, Karina. El espacio está adecuado para los jóvenes entre los 14 y los 49 años de edad. Nosotros, como te pudiste dar cuenta, está adecuado para que ellos de una manera muy libre fueran venir a utilizar adecuadamente su tiempo libre. Tenemos unos horarios de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es la necesidad que tiene como la población. Los sábados estamos de 11 a 4 de la tarde. Y para los grupos juveniles tenemos actividades para realizar con ellos. Nos enfocamos más que todo en las habilidades para la vida. Planeamos y organizamos temáticas muy específicas. Con ellos trabajamos, hacemos trabajo en equipo. Nos enfocamos también mucho en su proyecto de vida. Para que ellos de una manera muy jugada, muy dinámica y muy recreativa se enfoquen y miren para qué son buenos, qué les gusta y aprendan a compartir con todos sus compañeros y de pronto facilitarles un poquito más el diario vivir. Bueno, profe, muchísimas gracias, nos vemos en nuestra casa. Veo que te gustó mucho el espacio. Sí, profe, me encantó el espacio, está súper bonito, los amigos son increíbles y me pasa delicioso acá. Karina, me encanta que te haya gustado el espacio. Está adecuado para ustedes, espero que vuelvas cordialmente invitada. Sí, muchísimas gracias. La parte es muy buena. Me alegro, me alegro mucho. Chao. Que estén muy bien. Chao.